bienvenidos a la tercera sesión en el vídeo anterior trabajamos la técnica mindfulness hoy continuaremos trabajando con los sonidos que nos rodean así que siéntate tranquilo y relajado toma para ti estos minutos que tanto mereces y necesitas para mantener una buena salud tanto física mental y espiritual hay muchas formas de meditar y todas ellas nos enseñan a comprender nuestra mente de tal modo que aprendamos a desacelerarla calmarla tranquilizarla y así podamos disfrutar más la experiencia del momento presente recuerda que en lugar de eliminar los pensamientos solo queremos observarlos cuando vienen solo queremos darnos cuenta de cuando llega un pensamiento sin enfadarnos sin rechazarlo sin juzgar si está bien o está mal el ejercicio consiste en simplemente observarlos como si se trataran de nubes en el cielo nubes que vienen y se van pensamientos que vienen y se van vienen y se van cuando estés listo deja ahí las preocupaciones que has acumulado hoy siéntate cómodamente con la espalda recta los hombros relajados y las manos descansando en tu regazo o rodillas y haz la respiración profunda inhala por la nariz exhala por la boca y mientras te relajas vas cerrando los ojos lentamente sintiendo el peso del cuerpo observa los sonidos a tu alrededor y observa si tu cuerpo se siente ágil o cansado y empieza a sentir el movimiento de la respiración de tu cuerpo observa con curiosidad en qué parte del cuerpo la sientes mejor tal vez en la nariz en el vientre tal vez en el pecho y observa cómo es tu respiración larga o corta grande o pequeña permite que tu atención descanse en este movimiento de la respiración y cuando venga un pensamiento obsérvalo como si fuera una nube en el cielo un pensamiento que viene un pensamiento se va permite que exista se acerque y con amabilidad con suavidad permite que se aleje y desaparezca y vuelve de nuevo tu atención a la respiración sin forzar con naturalidad y quédate aquí muy quieto unos segundos más y ahora vuelve la atención de nuevo al cuerpo la sensación de contacto con el suelo los sonidos que puedas escuchar desde la habitación o donde estés tal vez puedas notar algunos olores y poco a poco ve abriendo los ojos y dedica un momento a observar cómo te notas estás igual que hace 10 minutos no se trata de juzgar sino de darte cuenta recuerda que en este ejercicio no importa cuántas nubes haya en el cielo y de qué tamaño son o de qué color son lo que nos interesa es ver cómo nos relacionamos con las nubes como nos relacionamos con los pensamientos gracias por este momento y espero verte mañana en la sesión 4 si te ha gustado este vídeo compártelo te invito a ver los vídeos que te recomiendo al final además visita nuestro enlace recomendado en la descripción del vídeo suscríbete a este su canal de plena salud pulsa la campanita para que seas el primero en enterarte cada vez que subo un nuevo vídeo